El pueblo de Chalcatón Hoy todos están de fiesta Es el 8 de septiembre Toda la gente se alegra El día 7 por la noche Hay fuegos artificiales La iglesia está adornada Con sus macetas de flores En el 8 de septiembre Toda la gente se alegra Se divierten y lo bailan Con sus músicas de banda Con sus músicas de banda